¿Cuáles son todos los fenotipos posibles de un cruce híbrido con distribución independiente? Entonces, tenga en cuenta que, según dicen los matemáticos, la función de las matemáticas en realidad es la de encontrar patrones, más que la de memorizar algoritmos. Cuando aplicamos un cuadro de PUNET a un ejercicio monohibrido, obtenemos una solución para ese enunciado específico. Pero aún así, eso nos impide ver un patrón más general, una imagen más grande de lo que en realidad está ocurriendo. Entonces, esta pregunta ya nos transporta a una situación más compleja. ¿Cuáles son todos? Todos, no particularmente uno, dos o tres, sino todos los fenotipos posibles en el cruce híbrido con distribución independiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como aquí dice distribución independiente, significa que un dihíbrido se puede interpretar como la factorización de dos monohíbridos. Por lo tanto, es simplemente determinar cuáles son todos los fenotipos posibles en un cruce monohíbrido y multiplicar. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son todas las soluciones posibles del monohíbrido? Entonces, por ejemplo, si cruzamos dos homocigotos recesivos, el fenotipo posible tiene que ser recesivo exclusivamente. Si cruzamos dos homocigotos dominantes, el único resultado posible es dominante. Si cruzamos un homocigoto dominante por un homocigoto recesivo, la única solución posible son todos dominantes. Si cruzamos un homocigoto dominante por un heterocigoto, la única solución posible son todos dominantes. Aunque la mitad de ellos tengan genotipo homocigoto dominante y la otra mitad de ellos heterocigoto, el fenotipo es siempre dominante en este cruce. Si cruzamos un homocigoto recesivo por un heterocigoto, obtendremos la mitad dominantes y la mitad recesivos. Y finalmente, para el cruce de dos heterocigotos, tengo una solución de tres dominantes más un recesivo. Entonces, significa que las únicas soluciones posibles para el cruce mono híbrido son cuatro. Recesivo, dominante, dominante más recesivo y tres veces dominante más un recesivo. Y esa conclusión es la que nos sirve como instrumento para poder hacer la predicción de todos los fenotipos de un cruce de híbrido. Es simplemente realizar un encuadro de factorización de bandosas algebraicas de 4x4. En el cual, en la primera columna, vamos a colocar la combinación para el primer carácter. Y en las columnas, voy a colocar la combinación para el segundo carácter. Por lo tanto, es simplemente factorizar. Entonces, vamos a factorizar este binomio por este binomio. 3 veces dominante 1 por 3 veces dominante 2. La solución es 3 por 3 es igual a 9. Dominante 1 por dominante 2. Más 3 por 1 es igual a 3. Dominante 1, recesivo 2. Más, y ya se me acabaron los dominantes, pasamos a recesivo. 1 por 3 es igual a 3, recesivo 1, dominante 2. Más, 1 por 1 es igual a 1, recesivo 1, recesivo 2. Por lo tanto, la proporción en este primer cruce es el 9331. Que es el más famoso de todos los híbridos a ser el más complejo. Y por ser el más complejo, es el que tienden a usar los enunciados para hacer ejercicios de lápiz y papel. Pero, evidentemente, hay otras combinaciones. En total, solo hay 16 posibles soluciones para un híbrido siguiendo las reglas de este cuadro algebraico. Simplemente repetir la factorización en los demás, que será más sencilla. Entonces, vamos a hacer manualmente los de la primera fila. 3 veces dominante 1 por dominante 2, más 3 veces dominante 1 por recesivo 2, más recesivo 1 por dominante 2, más recesivo 1 por recesivo 2. La proporción en este caso es 3, 3, 1, 1. En el siguiente caso, es un binomio por un monomio, que es muy sencillo. Simplemente agregar el monomio al binomio. Y la proporción en este caso es más sencilla, 3, 1. Lo mismo pasará con la última factorización, que tendrá una proporción también de 3, 1. Y comenzamos ahora completando la primera columna. Dominante por 2 veces dominante es 3 veces doble dominante, más dominante 1 por recesivo 2, más recesivo 1 por 3 veces dominante 2, más el doble recesivo. Por lo tanto, las proporciones en este caso son 3, 1, 3, 1. En el siguiente caso, es nuevamente un binomio por un monomio. Se agrega de manera sencilla y la proporción es 3 a 1. Y en este caso también es un binomio por un monomio, con una proporción nuevamente de 3 a 1. Ya las siguientes celdas empiezan a ser más sencillas. Ahora, tenemos un binomio, pero por un binomio, en el que todos los términos tienen un valor de 1. Así que será dominante 1 por dominante 2, más dominante 1 por recesivo 2, más recesivo 1 por dominante 2, más el doble recesivo. Siendo las proporciones en este caso, 1, 1, 1, 1. En este caso, las proporciones son 1, 1. Y en este otro caso, también las proporciones serán 1, 1. Lo mismo sucederá con su transpuesta. Los últimos 4 casos son monótonos, porque son multiplicaciones de monomios. Por lo tanto, vamos a tener un caso en el cual todos den doble dominante. Un caso en el cual todos den dominante para el primer carácter, recesivo para el segundo carácter. Un caso en el cual tengamos todos recesivo para el primer carácter y dominante para el segundo. Y un caso en el cual todos sean doble recesivo. Y esas serían todas las posibles combinaciones de fenotipos para un cruce dihíbrido con distribución independiente. Siendo la distribución independiente la justificación de poder resolver el dihíbrido como el producto de dos monohíbridos independientes. Lo cual nos permite organizar todas las soluciones posibles de los monohíbridos en una baldosa algebraica y factorizar de manera sistemática. Eso a su vez implica que solo pueden existir 16 tipos de soluciones en ejercicios de lápiz y papel. De las cuales normalmente 4 no aparecen por ser que son extremadamente monótonas. Y 4 son las que más aparecen porque son las más complicadas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica. Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.